Buenas noches, conmigo está Yami Petrilo, que es la secretaria de Junta del Partido Peronista del Departamento de San Lorenzo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta noche nos reunimos desde la mesa de la comunidad organizada para conmemorar el 17 de octubre. Hay varias facciones o sectores del peronismo que participan de este encuentro y la idea es celebrar y encontrarnos frente a todo lo que acontece a nivel país y no celebrar eso, sino tratar de construir una resistencia desde este lugar. Pero bueno, la fecha es para nosotros muy importante y nos parecía que era el momento de esta gran reunión. Estar ahí mismo tratando de juntar a todos los peronistas del cordón industrial para hacer fuerza, para contener el avance de este gobierno de derecha. Sí, la idea es poder generar una construcción desde el peronismo, tratar de recuperar nuestras banderas y, bueno, profundizar la lucha. ¿Y acá están invitados también algunos sindicatos por los que vi los carteles? ¿Cómo? ¿Están invitados algunos sindicalistas también? Hay muchos sindicatos que están participando esta noche, algunos que se me vienen, Luz y Fuerza, SOEPU, SOMU, Remisero, hay varios. Sí, hay varios, hay varios. Y, bueno, ¿estas reuniones se van a seguir haciendo durante el año? La idea es que a partir de esta noche sea un quiebre y que la comunidad organizada, como le pusimos a esta mesa, con un nombre tan significativo, pueda ser tal y que se sumen todos los compañeros que tengan intenciones de participar y de generar algo distinto a todo lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias. Desde acá, desde el Días Vélez, está toda la gente peronista reunida festejando el Día de la Lealtad Peronista. Como pueden ver, están todas las mesas ocupadas, mucha gente de distintas localidades de la zona.